Hola a todos, bienvenidos un día más. Si os gustan mis vídeos no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos nada. Hoy os traigo la receta de la súper famosa pizza de coliflor. Para ello simplemente necesitamos coliflor picada y cocida en microondas durante 7-8 minutos en un cofre de vapor. Simplemente se coge la coliflor, se pica la picadora. Cuando ya está finita la pasamos al cofre de vapor, 7-8 minutos en el microondas y estaría lista. Yo le pongo también un chorrito de agua, que se me ha olvidado. Y una vez que han pasado los 8 minutos ya la tenemos preparada. Necesitamos 200 gramos de esa coliflor ya cocida, un huevo, sal, orégano y dos cucharadas de harina de garbanzo. Yo esta la voy a hacer un poquito a ojo para que veáis que no es tan difícil ni es una ecuación matemática, o sea, simplemente mezclada hasta que tenga una consistencia que nos permita extenderla aquí por la bandeja y nada más. Así que empezamos. Batimos el huevo, lo primero de todo. Ya tenemos el huevo batido, añadimos la coliflor. Dos cucharadas de la harina de garbanzo. Al principio vamos a ponerle dos, si luego vemos que necesita más le pondremos una poca más. Orégano y sal. Lo mezclamos bien mezcladito hasta que obtengamos una pasta. Mirad, ¿ves? Yo la veo aún un pelín líquida porque todavía veo que le queda huevo. Le voy a poner otra cucharadita más o menos de la harina. Esta vez más colmada porque así nos aseguramos. Mirad, ya la tenemos. Ahora simplemente la extendemos sobre una bandeja de horno. Le vamos a poner primero la gotita del aceite, la vamos a extender un poco con un pincel porque esta pizza tiende a quedarse pegada, aunque le pongas papel de hornear, se agarra un poquito. Así que le vamos a poner un poquito de aceite. Extendemos la masa sobre el papel. La extendemos y le damos la forma que más nos guste, redonda, agogalada, retacular, como queráis. Tiene que quedar finita, no tiene que quedar muy gruesa. Bueno, ya la tenemos extendida sobre el papel. Ahora la vamos a hornear durante 10-15 minutos hasta que veamos que esté bien doradita por alrededor. El horno lo tengo caliente a 200 grados, calor arriba y abajo. La voy a poner más bien en la parte de abajo para que se dore bien por debajo, ¿vale? Una vez que ya esté doradita, la sacaremos y le pondremos por encima lo que más nos apetezca. Así que me la llevo al horno y ahora la enseño. Bueno, ya hemos tenido la pizza unos 10-12 minutos hasta que se ha quedado doradita por los lados. Yo lo que voy a hacer ahora es despegarla del papel porque luego cuesta mucho. La ha dejado que se enfríe. Ahora le despegamos el papel y así mucho más fácil para después poder consumirla. Bueno, ya que tengo otro papel de horno preparado limpio, la vamos a poner del revés para que se dore por bajo también y vamos a poner las cositas por encima. Yo le pongo primero un poquito de salsa de tomate. Cada uno de estos al gusto. Le podéis poner lo que queráis, lo que queráis, como una pizza normal. Es que no tiene más historia. Yo no me voy a complicar mucho la vida porque es lo que tengo por la nevera, lo que tengo por casa. Salsita de tomate, una poca. Una cucharada, una cucharada sopera más o menos. Le voy a poner un poquito de pechuga de pavo graseada. Le ponemos un poquito de queso rallado. Le vamos a poner unos trocitos de mozzarella que yo tenía para aprovechar en la nevera. Esta es mozzarella light de Mercadona, está muy buena. Y la tenía ya que la tenía que utilizar y bueno, pues se aprovecha. Le ponemos un poquito de orégano. Y la llevamos otra vez al horno hasta que se dore el queso a nuestro gusto. Bueno, ya la tenemos terminada. Veis que es súper fácil. Aquí tenemos una pizza para dos personas en un momento. A mí se me han tostado bastante los bordes porque era muy finita, pero bueno, a mí personalmente es que me da igual. Pero esto va a gusto de cada uno. Pueden tostarla mal, menos, más fina, más gruesa. Ya veis cómo se hace. Es siempre igual y ya lo demás es cosa de cada uno. No dejéis de hacerla porque está riquísima.